Muy buenos días, muy buenos días. Estamos ya a mitad semana. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? De todas maneras, estamos a febrero ya y hace cuatro días nos estábamos comiendo las uvas. Esto pasa muy rápido. Pero bueno, soy Cristina Begué, soy de Zaragoza, como ya me conocéis, yo creo que casi todas las personas que estáis en la sala. Hoy tenemos una formación súper chula y necesaria porque es fundamental que aprendamos el funcionamiento de nuestras máquinas maravillosas, porque son maravillosas. Pero tenemos que saber su funcionamiento porque ya vimos hace poco la otra máquina y sabemos que todas las luces no valen para todo. Con lo cual hoy Ana nos va a dar una formación estupenda sobre la máquina para el contorno de ojos y de las arruguitas de los labios. O sea que Ana Pérez, ella es directora plata de la compañía, es la encargada de darnos esta pedazo de formación. Bueno, pues muy buenos días. Esta formación es súper importante, tanto si tenéis el dispositivo como si lo vais a adquirir o como si lo estáis vendiendo a vuestros clientes. Porque obviamente a lo mejor no lo has usado, pero lo estás vendiendo, ¿vale? Entonces tenéis que saber prospectar o decirle correctamente el uso, ¿vale? De hecho veo que se está retransmitiendo en directo. Por lo tanto, yo os animaría a todos que aprovecharais y se moviera el vídeo para que lo viera más personita. Esta clase va a costar como siempre, ¿no? De una parte teórica y una parte este viaje semipráctica, ¿vale? Porque ya como estamos haciendo las tareas diarias, yo esta mañana ya me he arreglado y demás y ahora no me voy a desmaquillar. Pero bueno, como el dispositivo yo lo puedo ir utilizando para que veáis cómo se hace sin la necesidad de tener que echarme el producto. Y también al finalizar voy a dar unos tips de cómo yo recomiendo diferentes tipos de contorno de ojos, ¿vale? Para que sepáis más o menos también, pues como muchas de vosotras me preguntáis por privado luego, pues ya aprovecho y doy unos tips y así me ahorro trabajito, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer primero es compartir pantalla. Y el dispositivo sobre el que vamos a hablar hoy es el masajeador por vibración con terapia de luz para el cuidado de la piel de los labios, se refiere al código de barra, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, la traducción es un poquito así de esa manera, pero yo creo que se entiende la piel sobre los labios y el contorno del ojito, ¿vale? Todos nuestros dispositivos pertenecen a una línea que se llama Skin Skill. Skin Skill es una serie de simuladores que son caseros, ¿vale? Para toda la piel del rostro, del cuello, incluso tenemos uno que es corporal. Estos dispositivos, ¿por qué digo que son caseros? Porque obviamente es para utilizarlo con uno mismo. Un dispositivo de estas características, pues quizás no se pueda utilizar en un centro, porque claro, en un centro estás viendo clientes cada hora. No sé la capacidad que pueda llegar a tener este dispositivo para estar cada hora en funcionamiento, ¿vale? Por eso se llaman dispositivos caseros. Este en especial te permite lucir una piel súper joven y muy bien arregladita. Sabemos que hay que envejecer, que sí, que es muy digno, que sí, que la arruga es bella, que sí. Pero si podemos envejecer con un poquito de dignidad, yo sé que a todos nos gusta llegar a cierta edad, ¿no? Con una buena piel, como después del procedimiento de una esteticista, ¿vale? Esto es como ir a cabina a que te lo hagan. Lo que pasa es que es casero, sin perder tiempo, porque hoy en día la gente no tiene tiempo, y sin ese gasto de la visita al salón, que me perdonen todas mis compis que tienen salón, ¿vale? Pero bueno, es una manera de tener este dispositivo en casa a un precio muy económico y poder hacerlo tú regularmente. Que luego quieres visitar un centro una vez al mes, que sí, que lo visites, que te van a tratar muy bien. Pero que sepas que si tienes este dispositivo, lo vas a poder utilizar en casa. El uso regular de estos dispositivos te va a permitir lograr resultados notables en poco tiempo. Vibromasaje con terapia de luz para el cuidado de ojos y labios, que además van a aliviar la fatiga, van a suavizar esas líneas de presión, van a combatir las ojeras, lucha contra las bolsas de los ojitos. Este aparatito proporciona un calentamiento confortable, no quema, de verdad, no quema, de hasta unos 42 grados. Lo que ayuda a mejorar la penetración de los ingredientes activos de los productos del cuidado de la piel. Ese calor se llama mesoterapia, ¿vale? La vibración es de alta frecuencia y tiene 12.000 vibraciones por minuto, que lo que hace es acelerar la regeneración del colágeno y nos va a restaurar la elastina, esa que a los 25 años nos abandona. Tiene dos niveles, lo he puesto aquí con colores llamativos para que no haya ninguna pérdida, ¿vale? Nivel para el cuidado de piel y de labios, ¿vale? El nivel 1 es la luz roja, nivel 1 luz roja, ayuda a suavizar las líneas de presión y arrugas, ayuda a reducir las bolsas debajo de los ojitos, mejora la microcirculación sanguínea y devuelve a la piel tonificación y luminosidad. Nivel 2, luz azul. Calma la piel y alivia la fatiga, ¿de qué? De lo que hemos hecho con el primer color luz roja, ¿vale? La luz roja, digamos, que es la que va a trabajar y la luz azul es como si fuera la terapia post, ¿vale? Que es lo que nos va a calmar y lo que nos va a aliviar. Modo de uso. Tenemos que aplicar un producto adecuado para el cuidado facial de esa zona. El cabezal de masaje se enciende con el botoncito que es el que da el sentido al apagado y al encendido. Además, el dispositivo lleva dos anillos LED que van aquí, que uno es azul y uno es rojo. Se presiona el botoncito para apagar y para encender durante dos segundos. Hay gente que hace ese y dice, no funciona, no funciona. No. A mí me ha llamado mucha gente, no funciona, no funciona. Durante dos segundos presiona el botonito y entonces empieza a vibrar, ¿vale? Y para apagar, lo mismo. Y para cambiar de luz, solamente un clic. Hay que sostener la placa del sensor, que es esta. Bueno, la placa base es con la manito, ¿vale? Y con el sensor es el que tiene que estar en contacto con la piel porque se activa la vibración cuando entra en contacto con la piel. El aparatito se enciende, tiene una vibración, pero hasta que no te lo acercas a la piel, no vuelve a vibrar. Voy despacio para que se entienda todo bien, ¿vale? De todas maneras, ahora en la clase práctica lo volveremos un poquito a ver y a repasar. La piel alrededor de los ojitos es la piel más delicada que tenemos en la carita, ¿vale? Por lo tanto, hay que utilizar una crema o un gel adecuado, ¿vale? Tendríamos que mover el dispositivo de una manera uniforme, masajeando suavemente desde la comisura del ojo o desde el rabillo del ojo al lagrimal, porque ya sabemos que en el lagrimal drenamos. Esto es muy importante, ¿vale? Si también queremos utilizarlo en la parte de arriba, yo en mi caso hago lo que es un círculo completo. Yo siempre hago un círculo completo, ¿vale? Y siempre hago un ligero hincapié en el lagrimal para drenar, si es el caso de que hay bolsa de agua acumulada. Eso va a hacer un efecto tensor y va a alisar las arrugas que hay en los ojitos y va a proporcionar una nutrición profunda. Si lo que quieres es aliviar la típica arruga del entrecejo, ¿vale? Lo que hay que hacer es masajear hacia arriba. Lo pondríamos en el lagrimal hacia arriba, ¿vale? Tendríamos que hacer el masaje con las vibraciones, con la frecuencia de 12.000 reproducciones por minuto. Lo que va a hacer es que nos va a activar las células de la piel, va a penetrar mejor los nutrientes, nos va a aliviar la tensión también del entrecejo y de la fatiga acumulada. Muchas veces las personas que se le arrugan el entrecejo es por estrés, por enfado, por nerviosismo, ¿vale? Por lo tanto, este aparatito también va a aliviar esa zona. En el caso de la línea del código de barra, si lo que queremos es mejorar el surco nasogeniano, que es el que tiende a descolgarse, o lo que son los mofletitos, ¿vale? Siempre aplicaríamos el producto adecuado, que ahora hablaremos de eso, y tendríamos que masajear por el labio, tirando hacia arriba de la mejilla, ¿vale? Como haciendo o dibujando el pómulo. Hacia arriba siempre, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que va a mejorar la circulación sanguínea, va a estimular los glóbulos rojos de la piel, va a eliminar las arruguitas y hace que el rostro sea más firme, más tonificado y más delgadito, ¿vale? Si lo que quieres es mejorar la típica arruguita del labio, ¿vale? Hay que levantar con la ayuda del vibromasaje las comisuras hacia el lateral, ¿vale? Como si quisiéramos borrar esa típica arruguita y levantarlas hacia arriba. La línea de los labios se enfatiza y conserva el encanto de la sonrisa cuando ya pierde esas arrugas que a muchas personas, pues, no les gusta, obviamente, afea un rostro. Usa nuestro dispositivo, obviamente, con el gel adecuado, ya sea el contorno o ya sea para tratar la zona del código de barra. Además, de tu contorno de ojos, podemos utilizar ácido hialurónico, pétidos, entre muchas otras cosas más que tiene nuestra compañía. Anillo LED, ya lo he dicho antes, el que cambia de color, el cabezal de masaje, botón de encendido y apagado, placa base. Se recomienda el uso de este gel y no es porque yo me lo haya sacado de la manga, es que hay que usarlo sí o sí, sí o sí. ¿Por qué? Porque además de que es un gel hidratante que contiene electrolitos, que está diseñado especialmente para el cuidado de estos dispositivos, va a asegurar un fácil deslizamiento de los aparatos, aumenta la eficacia de los tratamientos de mioestimulación, miomúsculo. Lleva electroforesis, ayuda a conducir mejor las microcorrientes y además ayuda al masaje. Contiene un complejo multimineral de electrolitos que contienen zinc, cobre, magnesio, lo que hace es activar la renovación de las células de la piel y nos va a proteger contra la formación de radicales libres. Este complejo contiene péptidos anti-edad que estimulan la síntesis del colágeno y aumenta la elasticidad alisando el relieve cutáneo y ayudando a reducir esas arruguitas que a nadie nos gusta tener. Además lleva ácido y aluronato sódico de bajo peso molecular muy importante que va a proporcionar una hidratación super duradera. Si el ácido y alurónico ya es para hidratar la piel por lo que tu piel aparenta tener menos arruguitas el y aluronato sódico lo que hace es que lo multiplica y es que encima de todo es de bajo peso molecular. Flipa Carolina. Dispositivo para el cuidado de los ojos tiene un precio de venta público de 35,99 euros regalado si hay algún chico en directo o en la sala viéndonos el mejor regalo que puedes hacer por San Valentín a tu chica de verdad de verdad aunque tenga un aspecto un poco extraño cuidado de ojos y de labios gel conductor de electrolito que no se te olvide también pedirlo en tu pedido porque sin él no funciona igual el aparato y muchísimas gracias y ahora toca practicar ahora yo voy a dejar de compartir pantalla y ahora diríamos que sería la clase práctica ¿vale? la persona que tenga la carita limpia y lo quiera hacer bien pues perfecto muchas de vosotras habéis visto un vídeo que yo colgué hace poco ¿verdad? en mis redes sociales y muchas incluso me habéis hablado por privado diciéndome Ana es que en tu vídeo te echas primero el gel conductor claro 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 porque el gel conductor no va en segundo lugar depende siempre sabéis que en mis formaciones uy parezco algo raro aquí así siempre sabéis que en mis formaciones digo que el producto va de menor peso molecular a mayor peso molecular ¿vale? entonces ¿qué significa eso? si la crema que vas a utilizar para esa zona es más densa con mayor peso que nuestro gel conductor no trae caso que pongas primero la crema y luego el gel ¿vale? primero sería el gel y luego sería la crema no tenemos ningún yo no es que lo presuma es que lo he probado casi todo o todos no tenemos ningún contorno de ojo que tenga menor peso molecular donde la tengo que este gel por lo tanto para esa zona este gel va siempre en primer lugar otra cosa es la cara ¿vale? otra cosa es si en la cara estáis utilizando una crema de mayor o de menor peso pero ahora mismo este gel para los ojitos siempre iría debajo del contorno siempre cogeríamos una gotita porque no hay que utilizar más porque de verdad no hay que utilizar más cogeríamos una gotita la aplicaríamos en la zona del ojito yo en mi caso me lo hago por arriba y me lo hago por abajo ¿no? ¿vale? así a toquecito y luego cogeríamos el contorno yo voy utilizando el de la One Week mirad que esto dura madre mía lo que puede llegar a durar esto porque yo lo uso de verdad yo soy adicta a las cremas y yo lo uso mañana y noche mirad por donde lo llevo y yo lo cogí antes que estuviera a la venta o sea que imagínense se cogería una gotita ¿dónde? en el dedito de la belleza porque es el dedo que menos fuerza tiene es el dedo que nunca nos va a hacer daño al rostro se cogería una gotita ¿veis como esto tiene más peso molecular que la cremita? porque con el gel conductor no podríamos hacer eso se caería y segundo no es es transparente el gel conductor ¿veis la cremita? ¿veis la diferencia entre el peso ¿qué haríamos con esta gotita? yo no me la voy a aplicar pero se aplicaría por toda la zona del contorno a toquecitos siempre haciendo un círculo no la voy a tirar porque esto está en las manos ¿vale? esto es buenísimo esto esto es muy bueno como decía mi abuela muy bueno muy bueno hija muy bueno ¿vale? entonces una vez que ya te has aplicado el gel conductor y encima el contorno encenderíamos la primera lucecita luz roja y entonces haríamos el masaje haríamos el masaje ¿vale? el masaje continuo y en redondito venga Lourdes que te veo ahí muy bien y acordarse que la piel que está flácida necesita hueso o músculo para reafirmar y que haga de sostén entonces no olvidéis que nuestro contorno empieza en el hueso donde está la ceja no aquí dentro sino en el hueso ¿vale? hacemos el contorno siempre pero acordarse que empezamos siempre del entrecejo hacia el lagrimar ¿vale? Lourdes así perfecto llegamos aquí podemos incluso esperar unos segunditos ¿vale? para activar el drenaje linfático una vez que hemos dado unas pasaditas cambiamos de luz a la azul y hacemos la misma operación porque aliviamos la fatiga que hemos creado con la luz roja a ver que no es ninguna fatiga pero hay un proceso ¿vale? y daríamos igual unas cuantas vueltecitas con la luz azul ¿vale? que queremos mejorar la apariencia del entrecejo mira yo antes de llevar lentillas ahora os veo porque llevo lentillas antes era un pescaico de escayola eso vamos un pescado yo antes era lo que era un pescado pescado porque no veía y tenía que tener gafas ¿qué pasa? que yo soy de hace muchos directos de hace muchos pillos de maquillaje imaginarse no me podía maquillar con gafas y no veía luego veía el resultado y decía madre mía si me he puesto aquí total que me puse lentillas y yo antes de utilizar las lentillas tenía dos arrugas aquí súper marcadas de verdad os lo prometo que podéis buscar mío de hace dos años y podéis ver que yo tenía esas arrugas muy marcadas no conseguí quitármelas con nada hasta que entró Faberly en mi vida y me las quité con con la jeringa de ácido hialurónico ¿vale? con esta jeringa rellenando las arruguitas y como queriendo tapar un huequecito o un surco daba unos masajes ¿vale? bueno pues para esa zona del entrecejo que tenemos que nos puede valer mucho o que podemos recomendar ácido hialurónico si hay arrugas y péstidos si hay línea de expresión ¿vale? ¿por qué? porque los péstidos son de menor peso molecular y si entran en una línea de expresión el ácido hialurónico como es de mayor peso molecular es reabsorbido por una gran arruga ¿vale? pero si son líneas mejor péstidos ¿vale? entonces pondríamos en la arruga el ácido hialurónico encenderíamos el aparatito luz roja y empezaríamos hacia arriba como queriéndonos llevar la arruga ahí debajo del pelo durante un rato cambiaríamos de luz y igual ¿vale? luego queremos mejorar surco nasogeniano ¿verdad? esto que entiende a a mí de hecho ahora peso cinco kilos más ahora peso cinco menos ahora al final esto el óvalo facial sufre mucho y el surco nasogeniano de la mujer o lo que diría mi abuela los cachetillos pues sufre ¿vale? entonces si lo que queremos es mejorar esta zona ¿vale? podemos utilizar o ácido hialurónico o péptido formato de jeringa también tenemos la jeringa de la global o sille que esa no la tengo aquí también podemos utilizar la mesobotox muy buena esta crema es muy 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 buena ¿vale? no ya no lo puedo decir más veces muy buena con esta terminamos nuestro tratamiento nos ponemos el conductor de aquí hacia aquí encima la mesobotox y primera luz se me ha cambiado solo acordarse como si estuvieras dibujando tu pómulo yo no estoy apretando pero hacer una ligera presión ¿vale? cuanto más apretéis mejor ¿vale? así bueno hasta que podáis aguantar yo haría como una serie de 15 pasadas mínimo obviamente y esto no es algo que lo vas a notar de hoy a mañana obviamente hay que tratarlo ¿vale? cambiaríamos a la siguiente luz igual igual ¿vale? que lo que queréis es mejorar la zona del código de barra igual ácido y alurónico porque el código de barra ya es una arruga no es una línea de expresión es una arruga entonces ácido y alurónico incluso mesobotox que se haga una masijo ahí pero primero iría el gel conductor porque es menos peso entonces iría el gel conductor el ácido alurónico y la mesobotox y igual luz azul acordarse que dice el fabricante de nuestro dispositivo ¿no? que hay que presionar hay que hacer como una fuerza ¿no? porque una arruga de un código de barra ya es muy marcada ¿vale? entonces hay que presionar y estiramos hacia arriba presionamos y estiramos hacia arriba ¿vale? esta la hacemos de aquí aquí y esta del código hacia arriba ya sabéis que en nuestra carita tenemos ciertos puntos unos son de acupopresión y otros son puntos de drenaje ¿vale? siempre tenemos que drenar hacia el orificio de la orejita ¿vale? para expulsar pues eso la grasa líquidos retenidos ¿vale? por eso siempre los movimientos son hacia un orificio siempre y del pelito también se drena por el folículo piloso drenamos grasita drenamos sudor de todo ¿vale? ahora ¿hasta esta parte está entendida lo que son los movimientos? ¿sí? ¿no? vale ahora diferentes tipos de contornos ¿vale? porque claro no a todo el mundo le vale el mismo contorno ¿vale? entonces con este dispositivo podemos utilizar todos los contornos que tiene Faberly el contorno que tiene una clienta que lo compró en esos sitios tan conocidos no lo sabemos no lo sabemos o lo digo pues alguna clienta te dice es que me lo estoy componiendo con mi contorno y oye ya pero el contorno no me lo has comprado a mí el dispositivo si yo no sé el contorno que tú estás utilizando qué ingredientes tiene ¿vale? entonces eso es algo que tenéis que tener mucho cuidado pero claro si tú has recomendado cualquiera de tus contornos obviamente tienes que saber ¿no? sabemos que la compañía ya ha hecho este gel conductor para que no haya ningún problema con los diferentes contornos que tenemos casan ¿vale? pero no sabemos si casan con otras marcas ojo esas mezclas de marcas ojo con la piel vale pues el gel conductor para todo tipo de ojo todo luego que una clienta tiene ojeras además de recomendar los parches obviamente de Oceano y de Iseul obviamente también bajo mi esto mi cosecha ¿vale? esto no mi experiencia mi cosecha como lo queráis llamar para mí el mejor contorno que tenemos para las ojeras es el de vitamina C ¿vale? este para mí a lo mejor otra compañera discrepa o oye pero para mí este es el mejor la vitamina C ya sabéis que aclara otro contorno bueno para las ojeras el de la global oxígeno porque lleva vitamina C lleva glucación y lleva oxígeno por lo tanto para mí ojeras vitamina C y el de la global oxígeno ¿vale? que la clienta tiene problemas de bolsa obviamente los parches de Oceano y de Iseul y esto aunque lo veáis chiquitito ojo con él esto es muy bueno mirad de hecho mirad como lo tengo yo porque en mi casa mirad lo usamos mi marido y yo yo no tengo bolsa pero me lo pongo igual porque es que para que no me salgan mirad como está los usamos los usamos los dos nos dura muchísimo porque esto tiene tres bolitas y al estar en el frigo mirad tiene tres bolitas ¿vale? esto hay que presionar el botecito se llenan las tres bolitas de un producto del líquido y entonces tienes que masajearlo esto es una maravilla y tiene que estar en el frigo ¿vale? para bolsas ojo con la bolsa de grasa nunca le digáis a una clienta que la bolsa de grasa se le va a quitar con un contorno porque eso es mentira eso tiene que ir a un cirujano y que es eso meterse a una cirugía ¿vale? porque no se quita pero la bolsa de agua sí la bolsa que nos levantamos yo por ejemplo cuando hago noche las que trabajamos de noche retenemos mucho líquido por la noche porque no dormimos porque estás durante toda la noche bebiendo líquidos café agua fumo coca cola ¿vale? entonces yo vengo a mi casa con los ojos de don ping pong así vamos para que un sapito entonces todo eso a mí yo he notado que me drena muchísimo el líquido ¿vale? entonces ya tenemos solución para ojeras y tenemos solución para bolsa de agua luego la bolsa de agua la bolsa de agua tiene algo muy peculiar para saber localizarla o saber que es de agua si es de agua crepita se escucha un ligero ruidito hombre no lo oye la gente pero tú lo oyes porque se nota se nota el agua si es grasa no notas como que la grasa va para acá y va para allá pero si es agua se oye tú pasas el dedito imprenado en crema por la bolsa y se oye siempre hacia adentro ¿vale? otro caso que la clienta tiene ¿cómo vamos? ¿vale? que la clienta tiene piel descolgada es que todo esto lo hago para quitarme trabajo porque luego muchas compañeras me preguntan por privado yo ya aprovecho en las formaciones y voy adelantando trabajito si tiene la clienta el típico pellejito ¿no? o ese descolgamiento del párpado superior volvemos a lo mismo si el pellejo ya la apore le llega aquí no le digáis que el contorno le va a quitar el pellejo ¿sabéis que siempre lo digo? de la honestidad que tengáis con el cliente ¿va a perdurar vuestro negocio o no? si tiene mucho pellejo hay que mandarla a un cirujano si la mujer se lo quiere quitar que empieza a tener signos de descolgamiento entonces sí podemos recomendar este contorno de ojo que yo se lo tengo puesto a muchísimas de mis clientes a ver cómo lo abro para que no se me rompa la caja este es especial lifting párpado superior superior especial descolgamiento ¿vale? con esta varita que tiene es con el que hay que hacer el masaje ¿vale? yo cuando me encuentro con una clienta que tiene bolsas y primeros signos o síntomas de descolgamiento yo le pongo los dos contornos uno para abajo y uno para arriba y claro como nuestros productos son tan económicos aún así comprando dos le sale mucho más barato que cualquiera de los que compran en otro sitio por lo tanto se quedan súper satisfechas porque le está solucionando dos problemas en uno ¿vale? más cositas más cositas bajo mi experiencia de todos los contornos que tenemos porque hay más hay más contornos ¿vale? hay muchos más pero para mí de todos los contornos que tiene nuestra compañía estos que yo he nombrado son los mejores luego tenemos contornos porque hay personas que quizás no puedan permitirse nueve euros en un contorno doce euros en un contorno sí hay más económicos incluso ya no solamente que no se lo puedan permitir sino que a una chica joven que quiere empezar a cuidarse que tiene 25 años que no tiene arrugas ni tiene línea de expresión pero ya se quiere empezar a cuidar porque quiere adquirir una rutina tenemos muchos contornos que se le pueden recomendar pero contornos específicos para problemas estos que yo he dicho y luego tenemos la joya de la corona que si ya lo que la clienta busca es un efecto lifting un efecto de todo pero ahora mismo están agotaditos y en proceso de fabricación otra cosa buena que tiene Faberlin aquí no vienen productos envasados hace 5 o 6 años no aquí el producto viene casi como yo digo recién ordeñado de la vaca a la nevera o sea que mejor fabricante no vais a encontrar nunca otra cosita que dicen muchas personas cuando les llega el producto a casa es que me viene caducado alma de cántaro si lo han hecho para ti si lo han sacado de la maquinita y envasado para ti para que te venga a tu casa ¿cómo va a venir caducado? no te dice lleva una fecha de producción dice es que pone que caducó hace una semana Dios claro hace una semana lo envasaron para ti y una vez abierto hay un signo en todas las en todas las cremitas hay un signo que es una polverita con una tapadera abierta ¿vale? eso es un signo una sigla ¿no? que es en el mundo de la cosmética es algo ya muy reconocido ¿no? es la típica polverita es que ahora mismo mirad por ejemplo no sé si se va a ver ¿veis? la polverita ¿se aprecia? ahí ¿vale? este producto dice que una vez abierto dura ocho meses ¿vale? otro signo de que nuestros productos son buenos y sin paravenos paravenos los productos tienen que tener mínimo dos porque es lo que te obliga la organización mundial de la salud la OMS si no un producto no puede salir al mercado pero te obliga a tener dos a diferencia de marcas muy comerciales muy conocidas muy caras que tienen de 9 a 15 paravenos eso ya roza lo cancerígeno por lo tanto y además Faberly te informa de que nuestros paravenos son de origen orgánico ya mejor imposible ¿vale? y bueno yo creo que vamos a dar paso a las preguntas pero yo creo que con toda la información que he dado si la veis apuntamos pocas preguntas van a haber pero bueno si hay alguna pregunta ahí me gusta niña ahí me gusta si hay alguna pregunta alguna duda referente a lo que hemos hablado soy toda oído ha sido fantástica Ana ha sido fantástica la presentación porque nos ha dado un montón de trucos de ideas de cómo poderlo utilizar si hay esto que podemos utilizar si tenemos lo otro solo ahora hay que llevarlo a la práctica había alguna pregunta en el chat a ver bueno para ojos hundidos pero ya has dicho luego que cuál era es que luego tú has ido contestando es que ojos hundidos ¿a qué se refiere con ojos hundidos? ha sido a niña o sea que a niña a niña a qué cariño a hundidos de ojera hola buenos días me refiero a ojos hundidos yo que uso gafas y los ojos me quedan claro por eso me quité yo las gafas la gafas ¿y se te recuperaron? sí vale ya está no hay más preguntas señoría sí ya 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 lentilla lentilla probaremos proba proba una información impresionante muchas gracias de nada cariño María 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 no puede hablar que te habían preguntado Ana que cuántas veces se puede utilizar a la semana la máquina a diario si tienes tiempo si tienes tiempo te lo puedes permitir a diario no tiene ninguna contraindicación lo que no a diferencia de la otra máquina grande que te dice que no utilices las las tres luces el mismo día esta no hay problema porque estas las luces como yo digo se casan porque no es no es lo mismo una luz LED de una máquina en forma de V que esta no es vale a tan gran capacidad entonces se puede utilizar a diario pero bueno yo pienso que con tres veces al día estaría genial o sea a la semana perdón con tres a la semana vamos a tener que dejar de trabajar oye yo muchas noches me la llevo al trabajico y así además de vender unas cuantas pues me masajé eso está bien eso está bien a ver Pili Kao tenía la mano levantada y se nos ha ido anda ¿a dónde está? Pili ya la bajé al micro buenos días a ver si me escucháis porque yo no sé si es mi cobertura que escucho súper entrecortado o no sé qué pasa hoy yo lo que no sé si me contestaste Ana porque está entrecortado o sea se me entrecorta a ver si me escucháis yo quería saber para ojeras oscuras las ojeras oscuras vienen a ser el mismo problema que la bolsa de grasa es muy complicado de quitar y más si es genético la ojera además de un problema de estado emocional trastorno de sueño puede ser genético y también es un problema de pigmentación de la melanina que tiene cada persona y eso es algo que está muy interno en la piel es complicado que se puede mejorar pues como la mancha la mancha no desaparece nunca en la vida pero se mejora la apariencia un 80% lo que aparenta ser que se ha quitado pero la mancha la mancha está ahí esperando a que tú cometas un fallo ahora salir vale entonces mira Isa se ríe porque sabe de lo que estoy hablando entonces es complicado es complicado fíjate que yo la zona de la ojera incluso recomiendo algodoncito caliente vale esfoliación con el ojito cerrado esfoliar el ojo no con el microesfoliante que tenemos de expert vale ojo con el gomi de oseology que es como una goma de borrar que es más suave esfoliación vale se retira con agüita caliente se retira se pone un algodoncito fresquito para calmar esa zona parche de oceano durante media hora y luego contorno de vitamina vale yo te digo lo que le recomendé a la clienta eso tendría que hacerlo eso tendría que hacerlo mínimo eso eso en concreto todo ese proceso mínimo tres veces en semana y se le mejoraría yo lo que le recomendé fue cogió los parches de seúl que no sé si está bien el contorno de la vitamina C y ahora le recomendé la máquina la maquinita esta que acabas de dar la formación con ella si pero cuando es un problema de pigmentación hay que foliar también sabía el esfoliante que también es muy bueno para esa zona pero claro habéis visto el esfoliante que viene con el de los labios no lo habéis visto tenemos unos parches que son para el labio que llevan su esfoliante ese bueno pues ese esfoliante es ideal para zona del ojo porque lleva como una parafina vale porque claro el contorno de ojo no se le puede poner un esfoliante que arañe o que sea muy tiene que ser algo que vaya protegido incluso si te vas a poner el esfoliante de la microdermoabrasión de esper recomiendo que debajo te pongas un poco de vaselina vale pero el ojo necesita esfoliación también y más las personas que nos maquillamos tanto el ojo el ojo hay que foliar también gracias nada a ver he estado revisando el chat y creo que se han contestado todas las preguntas vale ya nadie tiene la mano levantada o sea que aprovechar si queréis dos minutos más para la última duda sí porque ya las dudas las dudas después previo visu eso es lo que iba a decir por favor yo como sabéis que siempre digo lo que pienso aunque bueno pues alguna vez meteré la pata pero Ana está invirtiendo su tiempo en hacer una presentación ahora de 50 minutos el tiempo que ha preparado anteriormente en preparar esa en formarse en preparar la presentación